Se está presentando hoy en Bogotá este nuevo modelo híbrido de la marca coreana Hyundai, la Santa Fe, es un modelo que ya hemos visto bastante en Colombia, ahora viene renovado con un motor que combina gasolina con electricidad y según la marca promete tener cerca de 900 kilómetros de autonomía, con un tanque de 18 galones, se combina en su manejo con una conducción eléctrica para también poder estar en ciudad y obviamente tener los beneficios de pico y placa y de restricciones menos en la movilidad. Es una camioneta de 7 puestos que es bastante amplia para su segmento y llega a Colombia con un precio de entrada de 240 millones en las categorías premium y limited que tienen obviamente características diferentes y acá estamos hoy en Bogotá en lo que es la prueba de manejo para conocer esta región de Santa Fe que llega a Colombia. Gracias. 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 Gracias.